hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal te voy a enseñar mediante dos sencillos métodos cómo listarlos encabezados de una tabla de manera dinámica cuando añadamos un campo adicional a una tabla de datos o cuando añadamos nuevos registros dentro de la tabla de datos imagine por ejemplo que esta tabla de datos representa información de comerciales dentro de una organización en donde capturamos nombre teléfono email y código y alguien te pide por ejemplo dentro de una celda con el uso de la herramienta validación de datos crear una lista de todos los nombres para elegirlos dentro de una celda al desplegar la lista pues en esencia esto no reviste ninguna dificultad si nosotros vamos a la pestaña datos y posteriormente aquí a este grupo llamado herramientas de datos y damos clic aquí en el comando validación de datos para obtener este cuadro de diálogo pues fíjate detenidamente que si yo añado o coloco aquí en el criterio de validación el ítem lista y posteriormente en este cuadrito de texto llamado origen yo selecciono todos los elementos de esta columna nombre y doy clic en aceptar pues fíjate que cada uno de los elementos se carga dentro de una lista en esta celda para que yo seleccione un elemento dentro de esta lista que despliego sencillamente con el mouse ahora bien si yo añado por ejemplo un nuevo empleado como sergio en este caso un nuevo registro pues en este contexto pues sergio se carga dentro de la lista y permite cargar al elemento dentro de la celda ahora bien imagine por ejemplo que alguien le dice oye yo quiero listar es los encabezados de esta tabla de datos también de manera dinámica para cuando coloque un nuevo campo pues obviamente aparezca dentro de la lista que esté configurando mediante la herramienta validación de datos dentro de la celda entonces cómo lo hago pues sencillamente tú podrías pensar que si nosotros en este caso llamamos al cuadro de diálogo validación de datos y elegimos en el criterio de validación una lista y posteriormente aquí en este cuadrito de texto que dice origen yo selecciono cada uno de estos elementos dentro de este rango de celdas que compone el encabezado de la tabla y doy clic en aceptar pues fíjate detenidamente que también se cargan cada uno de los elementos en donde yo puedo seleccionar un elemento dentro de esa lista presionando aquí con el mouse en este cuadrito desplegable para que para obtener ese elemento dentro de la celda ahora bien si yo añado un nuevo campo por ejemplo llamado auxiliar 1 y doy control intro pues esto también hace parte de la cabecera es decir dinámicamente la lista tiene que cargarlo pero qué ocurre cuando intento buscar el campo auxiliar 1 no aparece porque no aparece pues sencillamente porque excel tomó este rango de celdas y no colocó este nuevo elemento dentro de la cabecera de datos cómo solucionó yo esto pues sencillamente primero tengo que reconocer el nombre de la tabla es decir tengo que saber el nombre de la tabla para llamar a su cabecera de datos cómo hago eso pues sencillamente si yo tengo seleccionado un elemento o una celda o la celda activa dentro de la tabla sobre cualquier elemento y voy aquí a esta pestaña llamado diseño de tabla pues aquí en este cuadrito de texto aparece el nombre de la tabla que en este caso se llama bd o base de datos ahora bien si yo voy a una celda e invoco a la base de datos es decir al nombre de la tabla y presiono la tecla tab y posteriormente abro un corchetes cuadrado y después selecciono los encabezados y cierro esto con el corchete cuadrado pues fíjate detenidamente que si yo evalúo esto con f9 aparece en cada uno de los elementos que componen la cabecera de la tabla de datos entonces tú podrías pensar que si yo copio todo esto con control c y después voy aquí a la celda donde quiero incluir la lista y después voy aquí a la pestaña datos y elijo el comando llamado validación de datos y borro nuevamente esa lista que había previamente y selecciono una nueva mediante el ítem lista para el criterio de validación y posteriormente pego la fórmula que hace referencia a la base de datos y a sus encabezados y doy clic en aceptar pues sencillamente excel me devuelve un error y me dice que hay un problema con esa fórmula es decir no la puedo incrustar directamente en esa cajita de texto entonces qué debo hacer el primer método es bastante sencillo es convertir esta referencia que hace obviamente referencia cada uno de estos elementos del encabezado a una cadena de texto como la convierto pues sencillamente si le coloco un par de comillas dobles al principio y le coloco un par de comillas dobles al final y después lo paso dentro de la función indirecto abro y cierro paréntesis y posteriormente doy clic en aceptar pues fíjese que ahora el campo auxiliar se carga sin ningún problema otro método bastante bastante sencillo es crear un nombre definido para que guarde el encabezado de cada una de las tablas que yo quiero generarle una lista cómo lo hago pues sencillamente voy aquí a la pestaña fórmulas al administrador de nombres en el grupo nombres definidos y doy clic y obtengo este cuadrito de diálogo y creo un nuevo nombre mediante el cuadro de diálogo nombre nuevo en donde le puedo colocar por ejemplo cabecera y después aquí en donde dice se refiere a pego la referencia que hace obviamente y valga la redundancia referencia a la base de datos y a sus encabezados doy clic en aceptar y posteriormente encerrar y ahora sí dentro de una celda voy a la pestaña datos llamo al comando validación de datos y posteriormente creo una lista de validación mediante el criterio de validación con el elemento lista y después pego el nombre presionando la tecla de teclado f3 y aquí selecciono el nombre que acabo de definir llamado cabecera doy clic en aceptar clic en aceptar y fíjate que ahora se carga el campo auxiliar sin ningún problema ahora si yo añado un campo auxiliar nuevo en este caso vamos a colocar aquí a auxiliar 2 y doy intro control intro pues sencillamente ambos métodos cambian o colocan el campo auxiliar dentro de la lista para que yo lo seleccione o un usuario lo seleccione al dar clic en la lista de datos que valida obviamente la herramienta validación de datos y con este sencillo tutorial amigos quiero enseñarles cómo listar los encabezados de una tabla de datos de manera dinámica tanto para los diferentes registros de un campo específico o bien para cada uno de los elementos de la cabecera de datos mi nombre es andrés rojas moncada y como digo siempre nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal hasta pronto